El exministro del PSOE, César Antonio Molina, denuncia, atención amigos, denuncia amenazas de este Moncloa para silenciar a los socialistas críticos con Pedro Sánchez. Don Roberto Centeno, está claro que hay muchos socialistas, gente normal, que está en contra de Sánchez, de esta dictadura que quiere imponer y está a favor de que se mantenga el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, efectivamente, esto es a donde está llegando. Es decir, lo que tenemos ahora es Sánchez al frente, porque él está al frente, es decir, es él el capitán general, no nos olvidemos, de la EZ de la izquierda mundial, es decir, de socialistas, sanchistas y comunistas bolivarianos, que son lo peor de lo peor, de terroristas y de criminales golpistas, que han aprovechado o están aprovechando la inacción de la derecha, de la que hablaré después, y hemos llegado a donde hemos llegado. Se afrenta, ahora ya les da exactamente igual, van a cara descubierta, se pasan por el forro, la Constitución y la ley, amenazan, y este es el caso, abiertamente a quien les critica no se les enfrenta, han amenazado cometer en la cárcel a los jueces, mientras liberaban a los criminales. Es decir, están yendo sin disimulo a una dictadura bolivariana, pero a velocidad de vértigo. Fíjense que el jueves pasado les cayó el gordo de la lotería, saltándose por las bravas la legalidad y la decencia, derogando la sedición y la amarversación y el asalto al Tribunal Constitucional. Y aquí la cuestión, señoras y señores, es qué hace la oposición, qué hacen PP y Vox, porque están avalando con su presencia la legitimidad de unos forajidos en el Parlamento. Y me vas a permitir un hecho muy conocido, pero que es de aplicación total y absoluta a nuestra situación, aunque sucedió hace ya bastante más de dos mil años. Me estoy refiriendo a las famosas catilinarias, cuando Cicerón se enfrentó a Catilina en el templo de Júpiter Stator. Catilina, para aquellos que no lo sepan, era un conspirador, un traidor, que estaba preparando un golpe de Estado para hacerse con el control de Roma. Y hay tres preguntas que hace Cicerón a Catilina. La primera es la que todo el mundo conoce, o por lo menos de niños lo conocíamos todos, es la famosa ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Le acusa de traidor y dice, ¿hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? Y concluye, ¿cuándo acabará este desenfreno o sadía tuya? Y hoy hay que preguntarse a Fijó y a Bascal, ¿por qué estáis permitiendo lo que estáis permitiendo? ¿Hasta cuándo vais a avalar con vuestra presencia a esta banda de forajidos, limitándoos a discusiones de colegio de párvulos? En vez de enfrentaros de verdad a unos forajidos que no solo os ignoran, sino que sois objeto de burla y de todo tipo de insultos. Y uno se pregunta, señor Fijó, señor Abascal, ¿se puede saber qué rayos hacen ustedes en un Parlamento y en un Senado Una vez que no respetan para nada y a cara descubierta ni la Constitución ni la ley Deberíais saber, y con esto termino, cómo en la Europa del siglo XX El abandonar un Parlamento acaba conduciendo inevitablemente a las elecciones Porque si ustedes abandonan el Parlamento, y lo estoy diciendo por activa y por pasiva Aquí lo estoy repitiendo, pero lo estoy enmarcando realmente en la defensa que hizo Cicerón contra Catilina Que luego al final le acabó costando la vida a Catilina, porque no pudo llevar a cabo sus planes de traición Y mejor dicho, los llevó a cabo, movilizó a unas determinadas legiones, pero que fueron derrotadas después por las legiones del Senado Y él se suicidó. Bien, pues entonces, si estos señores supieran la historia de Europa Se darían cuenta que la mejor manera de que se convoquen elecciones Y de organizar un escándalo impresionante a nivel europeo e internacional Es que ustedes, Fijó y Abascal, saquen a sus diputados y a sus senadores De estas dos instituciones que están en manos de una banda de forajidos Porque ahí no pintan ustedes nada, excepto hacer de colaboradores necesarios